La bancada indígena del departamento cruceño de los cinco pueblos de Santa Cruz, el pueblo guarayo, el pueblo guaraní, el pueblo ayoreo, el pueblo yuracaremojeño, estamos aquí reunidos en la casa de gobierno, dándole el apoyo a nuestro gobernador del departamento, viniendo acá para decir desde la asamblea, desde Santa Cruz, que vamos a hacer respetar los principios del pueblo cruceño, hacer respetar la democracia, por lo que todos los cruceños han votado y han electo a un gobernador, y eso es lo que Bolivia quiere hacer, respetar su voto, hacer que nuestros gobernadores, nuestras autoridades electas por el voto popular puedan trabajar por el desarrollo de Santa Cruz del país, viendo las necesidades básicas de electrificación, viendo las necesidades del agua potable, viendo las necesidades de camino y no de la persecución política, tratando de sacar a los gobernadores electos como se lo ha hecho en el Beni. Si rechazamos rotundamente esta actitud del gobierno, lo que vamos a hacer respetar no son personas, sino el principio del pueblo cruceño, por eso estamos aquí los cinco asambleístas, para dar nuestro apoyo al gobernador que ha sido electo por Santa Cruz. Gobernador del departamento, en nombre de Santa Cruz, en nombre de los cinco pueblos, y en nombre de la bancada indígena le damos el apoyo que traemos desde nuestro pueblo, desde el mensaje y el sentir de los pueblos cruceños, desde las comunidades, desde el rincón de Santa Cruz, para trabajar por Santa Cruz y que se trabaje en desarrollo y rechazar toda persecución política que se haga a las autoridades electas por Santa Cruz. ...de defender principios de libertad y de verdadera justicia. Por eso también hemos tenido una reunión preliminar con nuestros representantes y hermanos indígenas y hemos reafirmado esta alianza que tenemos a los pueblos originarios del oriente, a estos cinco pueblos, hay una serie de gestiones, en el tema de camino, en el tema de desarrollo productivo, y hoy un componente que va a ser importante en este año 2012 que es el tema de vivienda. Hemos visto que algunas cosas todavía nos faltan, que seguramente para el pueblo yuracaremojeño y para el pueblo ayureo, el tema de vivienda tiene que implementarse y esto lo veremos de aprobarlo en la reprogramación. Pero ya ha habido una evaluación de los cinco pueblos a sus dirigentes, a sus representantes, y esto ha sido aprobado y eso nos complace. Hoy estábamos viendo la posibilidad de que tengamos también un ajuste permanente con nuestros secretarios para que sigamos cumpliendo, porque de eso se trata, se trata de hacer gestión. Y aunque quieran desestabilizarnos y aunque quieran buscar debilitarnos, nosotros vamos a seguir cumpliendo con el mandato del pueblo cruceño, que es trabajar especialmente por los que más lo necesitan. Y si hay algo que tenemos que tener en la conciencia social de esta democracia social que profesamos nosotros, es que debemos trabajar por esos pueblos que fueron olvidados. La autonomía, ya lo hemos visto, no es para los privilegiados, es para los pueblos olvidados. La autonomía, donde más se la ha hecho tangible, ha sido en las áreas rurales, en las comunidades campesinas, en los pueblos indígenas, en nuestras provincias. Hoy también vamos a trabajar en la ciudad, porque es importante, porque también hay pobreza y también se necesita. Eso es lo que yo le puedo comunicar, a la vez de agradecer a nuestros hermanos indígenas y decirles que esta alianza que hemos hecho es una alianza de convicción, de principio, de trabajo por nuestra gente. Y ahí van a tener a este amigo de ustedes, Rubén, sirviéndolo, porque para eso me han electo, para que sirva mi pueblo.